Y ustedes saben que es así, aunque nadie lo quiera reconocer en voz alta, pero no importa, vamos a seguir trabajando porque ganas de trabajar, fuerza y perseverancia es lo que me sobraron, no como Presidenta, sino toda mi vida como militante política. Esta medida, esta medida que estamos tomando hoy, durante este año tuvimos que escuchar lo que mencionaba el Ministro de Economía, que el dólar se iba a ir por las nubes, que el mercado internacional dudaba de nuestra capacidad de pago de las deudas y de los compromisos internacionales, que excedían, la verdad excedían, lo que yo digo, el lógico temor y desconfianza que Argentina instaló a partir de la declaración del default en el 2001. Yo creo que excedían porque tenían una clara y marcada orientación política destinada a perjudicar al país, hacerlo tal vez tomar medidas equivocadas, pensando que tal vez la presión de títulos, de tapas, de anuncios, etc., puede obligar a esta Presidenta a torcer el destino de lo que cree que tiene que hacer. Bueno, miren, sinceramente vamos a seguir con la misma firmeza sosteniendo la política de reservas porque nos ha permitido tener un dólar competitivo. Si no hubiéramos tenido la administración que ha hecho el Banco Central en materia cambiaria, yo me acuerdo cuando me pedían que tenía que ser más competitivo y que tenía que haber una devaluación, nosotros decíamos lo que impactaba la devaluación en el bolsillo de los argentinos. Si no hubiéramos tenido la política de administración, hoy el dólar, lejos de este 3.82, estaría en 1.60. 1.60, por abajo del real. Todos sabemos lo que esto significaría en términos de impacto a nuestras empresas y a nuestro nivel de empleo. Ni qué hablaría, toda nuestra producción también. Aún aquellos que no generan empleo, pero que generan mucha exportación, obviamente aún sin generar empleo hubieran tenido ingentes pérdidas. También la necesidad de hacer una utilización lógica de nuestras reservas. Esto ya han hablado muchísimos economistas internacionales, deben haber escuchado a Stiglitz, inclusive al propio, me tocó escuchar a mí en el G20, al propio Strauss-Kahn hacer una crítica. No estoy hablando de Stiglitz, estoy hablando del titular del Fondo Monetario Internacional. Hacer una crítica de cuál era el manejo de las políticas en materia de reservas de los países y que debía cambiar. Estamos haciendo una utilización absolutamente racional de reservas en el sentido, no solamente de que utilizamos una parte de las reservas excedentes del 37%, sino que además, si nosotros estamos asegurando el pago de nuestras deudas, estamos al mismo tiempo dando una fuerte señal al mercado de que no vamos a aceptar cualquier tasa de interés en el mercado de capitales. Esto también es muy importante y es muy lógico porque por estas reservas nos pagan hoy, en términos de Basilea, un 0,5 mensual aproximadamente, cuando todos saben que las tasas hoy de riesgo país indicarían que la Argentina debería tener una tasa de dos dígitos de acceder al mercado de capitales con este nivel de riesgo país. Y entonces creo que garantizar y asegurar a los mercados internacionales la seguridad del cobro de las deudas también achica formalmente, no ya las maniobras de los mercados, sino las maniobras que muchas veces se hacen desde lo virtual, desde lo mediático, para tener efectos no deseados. O sea, además porque profundiza la política de desendeudamiento del mismo modo que en el año 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió pagar al Fondo Monetario Internacional. Me acuerdo que en aquel momento, obviamente, quedaron con mucho menos reservas, creo que Martín, si mal no recuerdo, eran 18.500 millones de dólares, obviamente hoy estamos en el orden de los 47.591 millones de dólares de reservas con las compras que hicimos ayer inclusive, perdón, el viernes, el domingo no se compran dólares. Sería demasiado, yo también que sábado y domingo estuviéramos todos pendientes de cuánto está el dólar, cuánto está el real, si compraron o no compraron. No habría sobrevida, ya hubiéramos muerto todos, creo. Pero lo cierto es que me acuerdo que en aquella oportunidad hubo una fuerte crítica porque se decía que era dinero que era más barato que el que se pagaba, pero en realidad, claro, se olvidaron de dos detalles. Las condicionalidades que imponía el Fondo Monetario de Economía y las condicionalidades que tenía la Argentina para acceder al mercado de capitales producto del default soberano del año 2001. Por todas estas razones, certeza, previsibilidad, desendeudamiento, estabilidad, es que tomamos esta medida que desde el aspecto o el abordaje político hasta el abordaje económico financiero es absolutamente correcto. Sumado además al hecho que en la semana pasada firmé el decreto para presentar ante la SEC en Estados Unidos, de manera tal que reafirma la decisión de la Argentina, también en la apertura del canje que decidió nuestro Parlamento. Ustedes saben que no fue una medida tomada en solitario por esta Presidenta, sino como lo marca la legislación. Y como todas las decisiones que ha tomado esta Presidenta, tal vez como ningún...